Las comunidades indígenas que bloquean la vía Panamericana en el sector de pescador vienen a reunirse con el vocero del Gobierno Nacional para encontrarle soluciones a estas problemáticas. Las autoridades de la Guardia Indígena de la Laguna, Siberia, se pronunciaron frente al taponamiento de la vía Panamericana entre Popayán y Cali y que hasta el momento ha obligado a los viajeros a tomar la vía alterna por la población de Suárez, con el fin de que la Agencia Nacional de Tierras se abstenga de hacer las visitas dentro del ámbito territorial para el estudio socioeconómico del asentamiento Oveja Siberia. La petición que hacen al Gobierno es que se puedan hacer la mesa técnica, que había sido programada para el 13 de diciembre, se haga el día de mañana y así poder hacer el ejercicio de la comunicación y hablar con las entidades de gobierno. Las autoridades del Resguardo Indígena de la Laguna, Siberia, con el permiso de los espíritus mayores, el día de hoy ha hecho el taponamiento de la vía Panamericana con el fin de que la Agencia Nacional de Tierras se abstenga de hacer las visitas dentro de nuestro ámbito territorial para el estudio socioeconómico del asentamiento de Oveja Siberia. La petición que hacemos directamente al Gobierno es que se pueda entrar a esa mesa técnica que había quedado programada para el 13 de diciembre, se haga para el día de mañana y así poder hacer el ejercicio de comunicación y de hablar con las entidades del Gobierno, más la Autoridad del Resguardo de la Laguna Siberia y el asentamiento guambiano para que así se haga una solución definitiva y ya no tengamos más estos hechos de violencia y hechos de conflicto que traemos desde hace muchos años atrás. Entonces, en ese orden de ideas, la resistencia va hasta que el Gobierno nos dé una solución, pero una solución definitiva, no una solución por ratos. Estamos en resistencia y la comunidad también está y se encuentra en ese mismo espacio espacio de resistencia.